Médico, hernias inguinales y está el doctor Raúl Rodríguez Merino. Bienvenido, doctor. Qué bueno que está conmigo. Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con ustedes y todo el público este tema tan interesante y tan común. Explíqueme, ¿cuáles son ese tipo de hernias? Qué bueno, con mucho gusto. Las hernias inguinales son las que aparecen en la parte inferior, cerca del encaje, le llaman algunas personas. Son pequeñas bolsitas o protrusiones pequeñas, salidas de debilidades en la pared abdominal a través de las cuales sale o la grasa que cubre los intestinos o el mismo intestino puede salir a través de ellas. Entonces, existen muchas causas, dentro de las cuales más común en nuestro medio es que algunas personas desde pequeños tienen debilidad en la pared abdominal o nacen con problemas en la pared abdominal y esto favorece que por pequeños esfuerzos físicos puedan desarrollar una hernia. Sí, porque dicen, es que no hay que levantar bultos, es que hay que decir, cuidado. Sí. Pero ya hay una predisposición. Claro, en algunas personas hay una predisposición y en otras personas solo el hecho de levantar constantemente o hacer esfuerzo físico, personas que tienen alteraciones en el colágeno o en el sistema propio de cada uno que provoca que no haya una adecuada regeneración de la pared abdominal y esto favorece la salida o la protrusión del saco de la hernia. Es una bolsita hernia. ¿Qué hacemos cuando nos sale eso? Ok, lo que muchas personas, es importante decirlo, muchas personas lo que solo sienten una pequeña molestia, sea en el área umbilical o en el área inguinal, un pequeño dolor y no deciden, piensan que no es nada malo, hasta que ya empiezan a notar un pequeño abultamiento en el área inguinal, en el área del encaje, es que deciden consultar. Entonces, lo importante es rápido ponerse en contacto con su médico, visitarlo, que le explique qué consiste y las hernias, muy importante cuando se diagnostican inmediatamente tratarlas, porque puede tener muchas complicaciones. Son tres incisiones pequeñísimas en la pared abdominal que nos permiten realizar la corrección de una hernia. Doctor, pero entonces, ¿cómo podríamos prevenir las hernias? Usted mencionaba a veces que a nosotros pues depende del trabajo, las posiciones, cómo levantamos fuerzas, cargas. Sí, existe, la verdad es que evitar el esfuerzo en exceso, levantar pesos mayores de 20 libras con mucho cuidado, siempre tratando de no esforzar mucho la pared abdominal, ¿sí? El fumar, evitar el cigarrillo. ¿Qué tiene que ver el cigarrillo? El cigarrillo lo que sucede es que está comprobado que puede alterar la regeneración de la pared abdominal. Entonces, al alterar la regeneración de la pared abdominal, esto nos va a provocar problemas y nos va a dar debilidad en la pared abdominal. Entonces, esto nos puede llevar a hernias o a problemas de defectos en la pared abdominal. No sé si también, como usted mencionaba, tiene que ser, a veces es un poco como ya venimos con esta herencia, no sé si es hereditario, o si hay algo. Sí, muy buena pregunta, porque hay personas, hay un porcentaje de personas que van a desarrollar hernias. El papá tiene hernia, el hijo tiene hernia, el nieto tiene hernia y así. Y desde bebé se le ve que se le salga. Los niños pequeños pueden estar presentes, esto es un problema que se puede dar desde toda edad, desde nacimiento hasta edad mayores. Entonces... ¿Y el mismo procedimiento es para niños? En niños es diferente, en niños no se coloca malla hasta cierta edad, cuando ya son adultos. Entonces, en los niños no se repara de la misma forma. En los niños solo hay que cerrar el defecto herniario, no es necesario colocar una malla. Pero si hay que operar. Claro, el tratamiento siempre es quirúrgico. Es importante mencionar que la cirugía herniaria es de la que más se realiza a nivel mundial. En Estados Unidos, solo en Estados Unidos, se realizan aproximadamente un millón de reparos herniarios y las complicaciones de no tratarla, pues pueden ser graves. Como mencionábamos, que quede atrapada, que el intestino que quede atrapado no le llegue sangre, se perfora y puede haber unas complicaciones muy catastróficas que no hay que esperar llegar a ellas. Doctor, ¿dónde se puede encontrar? ¿Cómo no? Con muchísimo gusto. Pues estoy en el Centro de Cirugía Ambulatoria Médica Escalón, es en la calle del Mirador, número 4623, en la colonia Escalón. Los teléfonos son el 2264-3176, el 2264-4003 y pueden seguirme en mi fanpage Dr. Raúl Rodríguez Merino. Muchas gracias. Un gusto.